Nuestras lecturas de este viernes de ceniza, recién empezada la cuaresma, nos hablan sobre el ayuno. Meditemos un poco y recordemos un poco cuál es el sentido de esta práctica que podemos llamar milenaria, porque de hecho hunde sus raíces en los orígenes mismos del pueblo de Dios. Podemos decir con humilde alegría que el ayuno ha acompañado a generaciones y generaciones de creyentes, desde los tiempos de los patriarcas hasta nuestros días. Y lo primero que hay que recordar es que hay distintas formas de ayuno. El ayuno tiene diversas expresiones y tiene también diversos propósitos. De hecho, observemos que hay muchas personas que hacen ayuno total o parcial por motivos que no son religiosos, por ejemplo, por razones estéticas o por razones de salud. Hay incluso una forma de ayuno que es pecaminosa, cuando una persona renuncia completamente a los alimentos y se pone en el camino del suicidio, pues eso se llama anorexia. Es una realidad psicológica compleja que no la vamos a comentar en este momento, pero lo que estoy diciendo es que el hecho de abstenerse de alimentos tiene diversas motivaciones. Algunas pueden ser muy buenas y muy santas, otras pueden ser casi cuestionables, otras pueden ser totalmente negativas. Así que necesitamos tener discernimiento cuando se trata de ayuno. La lectura de Isaías, la primera lectura de hoy, nos muestra que hay una primera forma de ayuno, que es el ayuno de las cosas malas. Es decir, por supuesto es un sentido metafórico, ayunar de las cosas malas es dejar de hacer lo malo, dejar de cometer injusticia, dejar de cometer arrogancia, dejar de entregarse al placer ilícito. Ese es el ayuno de las cosas malas. Y ese ayuno de las cosas malas, que significa una victoria sobre el pecado y sobre el vicio, es algo que tiene que caracterizar al creyente en todo tiempo. En todo tiempo somos llamados a ayunar de las cosas malas. Hay otro ayuno, que es el ayuno de los gustos, como una manera de educarnos en el tema de los gustos. Por ejemplo, cuando una persona que acostumbra a tener siempre en el desayuno unas tostadas con algo de mantequilla, dice, bueno, durante la cuaresma voy a abstenerme de esa mantequilla que me gusta tanto sobre la tostada. O la persona que está acostumbrada a tomar un duchazo con agua bien caliente y dice, bueno, durante la cuaresma yo voy a ofrecer la privación de ese gusto. ¿Cuál es el sentido de esa clase de privaciones del gusto? Pues es una manera de educarse a uno mismo como se educa también a un niño. Así como el niño no se le puede dar gusto en todo, sino que tiene que aprender a dominarse y a renunciar a ciertos placeres, pues de alguna forma todos tenemos algo de niños y tenemos que seguirnos educando y no podemos dejar que el placer y que el gusto gobiernen completamente nuestra vida. Entonces privarse uno de ciertos gustos y aprender a dominarse es importante. Hay otra clase de ayuno que es el más típico, podemos decir, que es la abstención de alimentos con el fin de experimentar una cierta debilidad. Es una manera de percibir la finitud, es una manera de percibir cuánto depende uno, cuánto depende uno de Dios y eso tiene mucho significado. También hay un ayuno que consiste como en una purificación interior, incluso una purificación orgánica. El disminuir la carga de alimentos indudablemente hace bien al organismo, si se realiza de manera ordenada y de tanto en tanto. Y finalmente recordemos que hay un ayuno que es ayuno para compartir con otros. Cuando yo me abstengo de ciertas cosas, incluidos alimentos, y eso lo doy a otros, entonces el ayuno se enriquece y bendice. Porque contiene también un acto de caridad, ya no es simplemente el buscar yo mi perfección, sino que también es hacer un bien a mi hermana. Que el Señor bendiga este santo tiempo de cuaresma y que sean agradables a Él nuestros ayunos.